Retiramos la piel del animal, que como se observa no hace falta hacerlo de forma absoluta, pero sí es una condición indispensable para ver posibles alteraciones del subcutáneo. Retirada la piel nos permite acceder ya a determinadas estructuras orgánicas, como es la glándula, ganglio de la zona del cuello, palpar y encontrar el ganglio prescabular, los inguinales superficiales que nos han quedado aquí al descubierto al retirar la piel y en líneas generales inspeccionar toda el área descubierta del tejido subcutáneo por si hay alguna alteración reseñable.